Hola yo soy Calviac y estamos en un nuevo video en el cual les voy a estar dando la localización del forbite número 72 el cual nos dice que se encuentra en señoría de la sal bueno pues lo primero que tenemos que hacer como lo dice el forbite es ir a señoría de la sal y justamente en medio va a haber un carro lo que tenemos que hacer es destruirlo y una vez que lo destruyamos nos aparecerá el forbite yo les recomiendo que vayan al modo de refriera de equipo ya que si lo hacen solo se les puede llegar a complicar un poco porque la gente pues les va a empezar a disparar o van a tener que buscar una forma de agarrarlo sin que alguien se den cuenta espero que les haya gustado este video si es así les agradecería mucho que dejaran su like y suscriban nos vemos en el próximo video